Toda mi vida resumida en raps, escrita en caligrafía de tax, fat caps y five panel hats Your hope is on, la clase de los boletas, chaquetas, riñoneras, chándal y chancletas I know a lot of things about a trap, pero la calle me enseñó de respeto, de amor y lealtad Mi vida baja la llevo con humildad, en el país con más altos índices de maldad